¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en Este No Es Mi Vecino Continuamos con la maravillosa casa de logros raros ¿No? Por ahora nos quedarían muchísimas cosas de aquí, ¿no? Esto ya simplemente es jugar partidas sobre el 40, tal y cual, tal Este por ejemplo quiero conocer, quiero que me salga, ¿no? Conoce al doppelganger Peach Desbloquea todo lo... nada, descubre un doppelganger en el acto Todavía no sé lo que significa, tío, no sé lo que significa, ¿cómo se consigue? Copeta 100 partidas, hostia, 100 partidas, su perra madre Copeta el cuartelero de Chester Y sobrevivir sin abrir ninguna carpeta Vamos a intentar conseguir hoy lo del cuartelero de Chester Sale raro, ¿no? Digo raro, sale aleatorio, ¿no? Según pone aquí no posibilidad de encontrar y completar el cuartelero de Chester Así que simplemente voy a estar dándole, ¿no? Hasta que me salga, así que... Ya nos veremos Vale, estaba intentando conseguir a... El tío, ¿no? De los cuestionarios Y me he sacado, ¿no? Lo de... Efectivamente estaba comprobándolo mientras tanto, ¿no? A ver si mientras me salía A ver si funciona lo de sobrevive sin abrir ninguna carpeta Pues lo he conseguido Simplemente haciendo lo que hice en otro vídeo, ¿no? Que verá, matar a todo el mundo Pero claro, en ese vídeo abrí las carpetas Y no me lo dieron, ¿no? Pero ahora ya lo tengo ¿Lo hemos conseguido de una manera un poco clandestina, corrupta y legal? Sí Pero lo hemos conseguido Vamos a... Voy a seguir buscando al tal Chester, ¿no? Ahora posiblemente deje la puerta abierta Para que vayan pasando rápidas las... Las jornadas hasta que me aparezca Enseguida volvemos ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Estaba aquí un rato esperando, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida del universo y todo lo demás? Vale, 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 vale Tenemos aquí a Chester, ¿eh? El tío que nos hace las preguntas No ha sido mucho, ¿eh? O sea, literalmente ha sido la primera partida que he jugado Después de la anterior O sea, me he hecho el perfect Os he mostrado el logro de cómo me he hecho una partida No, el perfect Una partida sin usar las carpetas Y nada más me he metido en una Me acaba esa letra La cosa es que he dejado pasar un montón de gente usa, ¿no? Pa'lante Y claro Me van a coger ahora Vamos a intentar responder esto A ver si lo respondemos bien, ¿no? Va a tocar investigar Bueno, esta no Esta sí que me la sé ¿Cuál es el sentido de la vida del universo y todo lo demás? Esta no la... Me la sé Directamente ¡Uy! 42 ¿Por qué es el 42? Realmente no me sé la explicación Pero es que un doppelganger, ¿no? Nos lo dijo, ¿no? O sea, venía un doppelganger que le ponía 42, 42, 42 Todo 42, ¿no? Y había un logro como Descubre el sentido de la vida ¿42? Correcto, vale Bien Vamos a ver ahora la siguiente ¿Cuál es el nombre científico del animal de Australia que cambia drásticamente de aspecto al sacarlo de su hábitat natural? ¿Cuál es el nombre científico del animal de Australia que cambia drásticamente de aspecto al sacarlo de su hábitat natural? Toca investigar Vale Tras buscar un poco, ¿no? He descubierto, ¿no? He buscado animales de Australia que cambiasen de apariencia Y he descubierto un animal que sinceramente sé que cambiaba de apariencia fuera de su hábitat natural Pero no sabía que era de Australia Y es, no sé si lo conocéis, ¿no? A ver si me acuerdo, ¿no? Y pongo fotos, cosas y tal Es el pez, no sé si se llama Blockfish, pez gota o como sea, ¿no? Que ese es el pez este Como febote, así como chafao Que realmente es como un pez abisal, ¿no? Un pez de muchísima profundidad Que supuestamente tiene una apariencia totalmente distinta Cuando lo sacas de esa presión, ¿no? Se queda así como pachurrao Blandurrio Que es como vemos nosotros en las fotos Porque es prácticamente imposible sacarle fotos en su hábitat natural Creo que es ese, ¿vale? La cosa es No sé cómo responder a la pregunta para que me la dé como correcta O sea No sé si poner su nombre científico Lo he copiado, ¿no? Es que es mucho texto, ¿no? Una barbaridad de texto O sea He ido a Google, ¿no? Espérate Tengo aquí el nombre suyo, ¿no? Científico No sé si poner su nombre científico Poner pez gota Poner blobfish ¿Sabes? Voy a intentar dármelas de 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 científico Y poner su nombre científico A ver si cuela Si no cuela Pues la hemos cagado Y si la hemos cagado, ¿sabes qué pasa? Que voy a tener que volver a buscar a este señor Y darle otra respuesta Así que vamos a comprobar ¡Correcto! Vale, bien, 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 bien Vale La respuesta era esa, ¿no? O sea, lo del cuarenta y dos No sé por qué es O sea, creo que lo podría perfectamente buscar A ver, yo lo sé por el Doppelganger Que básicamente nos dijo tal cual Eso es lo del cuarenta y dos Tal Podría mirarlo, ¿no? O sea Eh, cuarenta y dos Sentido de la vida A ver Si tú ya miras el universo Y todo lo demás El cuarenta y dos Sí, mira Sí que sale aquí, ¿eh? Es un concepto procedente De la saga de ciencia ficción De Hitchhiker De Galaxy Vale, es algo Es algo así De un De algo de De ciencia ficción Vale, vale, vale Ahora entiendo, ahora entiendo Ahora entiendo O sea, yo no lo sabía, ¿no? Pero bueno Si no me llega a salir El doppelganger Que me lo chivateaba Ni puta idea ¿Cuál es el nombre El único deporte Que te permite golpear en la cara A tu oponente Por capturar a tu caballo? Ese... O sea Y sé que esto existe, ¿eh? Me parece Me parece de cachondeo, ¿no? Existe un deporte, ¿no? Que básicamente El... O sea, no sé mucho sobre él, ¿no? Pero voy a buscarlo, ¿no? Pero sé que existe Hay un deporte, ¿vale? Que es Boxeo Y ajedrez a la vez, ¿vale? Me suena que puede ser eso O sea Es tal cual eso Es lo que os imagináis Es Dos boxeadores Se pegan de hostias Pero al mismo tiempo Están jugando al ajedrez O sea No es el deporte Más normal del mundo La verdad La cosa es No sé cómo tendrá El creador puesta La respuesta No sé si podré poner El boxeo ajedrez En español Y me lo dará como bien Porque está el juego en español O si lo tendré que escribir En inglés O si tal Pero creo que se trata de eso, ¿no? Porque que Que otro deporte Pensáis vosotros Cuando haces O te dicen Pegarle en la cara A tu oponente Tras capturar a tu caballo O sea Yo creo que es lo del ajedrez Del En español Llamado boxeo de ajedrez Estoy mirando ahora mismo En la wikipedia, ¿no? Para ver Qué nombres tiene O sea Chessboxing Chessboxing Boxeo de ajedrez No sé si ponerlo En inglés ¿Sabes? No sé si ponerlo en inglés A ver si así me lo da como bien A pesar de tener el juego en español Porque no sé si poner Boxeo de ajedrez Me lo va a dar como bien ¿Sabéis? Eh, pon aquí algo sobre O sea ¿Cómo funciona este deporte? O sea Yo sabía que existe Porque lo descubrí hace tiempo Y me hizo mucha gracia Me pareció una Curioso Pero nada Ni idea Vamos a escribir Vamos a escribir Chessboxing ¿No? Vamos a escribir Chessboxing Eh Pum Lo copio y lo pego Chessboxing A ver si cuela Correcto Vale 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 Me acepta las respuestas También incluso en un What the fuck Al menos ¿Cuántas veces hay que doblar Una hoja de 0,1 milímetro De grosor Para cubrir la distancia Entre la comarca y Mordor? Esta ya sí que no Esta ya sí que no la sé Esta Aquí ya me acaban de Me acaban de hacer Así así Por el culito Por el culito Chaval Su perra madre Pues espérate Esta va a estar guapa Para investigar Y ver cuál es la respuesta Vamos a ver si logro Si logro sacar algo Un momentito Vale He de decir que este me ha costado Me ha costado Bastante He intentado Investigarlo en internet Ni idea Así que he hecho He hecho He cometido El crimen De preguntarle a Chagepet Le he preguntado a Naya Y me ha dicho Me ha dicho O sea Porque yo ni pute de O sea Le he dicho Le he dicho No a Chagepet No ha sido Ha sido a la IA de Bing Le he dicho Oye Le he dicho tal cual esta pregunta Y se ha puesto Me ha sacado 48 fórmulas matemáticas Y como Bueno 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 Pero bueno la conclusión Es que ha llegado Es que ha llegado a la respuesta De 38 Vamos a ver si es verdad Bof Bof el binchal Espectacular el binchal Una pedazo de maquia WTF La llave se oculta Pues nada Ahora hay que desencriptar esto ¿Verdad? O no Bueno pues nada Voy a decir Voy a ver si puedo Usar un desencriptado A ver si logro encontrar La respuesta de esto Ahora volvemos Va Vale Esto ha sido Turbo jodido Vale Llevo aquí un rato Larguísimo Probando desencriptadores Y mierdas Y cosas Y ni puta idea ¿Vale? Ni puta idea No he sido capaz de desencriptar esto ¿No? He buscado He mirado ¿No? Cual era en inglés El mensaje Vale Y he pillado el mensaje En inglés Y he intentado desencriptarlo En inglés A ver si en inglés Si me lo desencriptaba ¿No? Y en inglés Si que he conseguido Una respuesta ¿No? Con esto no sé por qué No Pero en inglés he conseguido Al descifrar esto Me sale ¿Cuál es el séptimo planeta Del sistema solar? ¿No? He usado Espérate ¿Cómo se llamaba La cosa El desencripto ha usado Cifrado de Bigenere Se llama Supuestamente la respuesta Es en inglés Uranus La cosa es que No sé cómo No sé Si aquí será en español Lo mismo ¿Sabéis? Voy a probar a poner Urano A ver si cuela Ah A ver si cuela Y si no cuela Pues estaremos jodidos Porque me voy a echar a llorar A ver Le doy Le doy Correcto Me cago en la O sea llevo Llevo Sin Os lo juro Sin exagerar 50 50 minutos O sea no 50 minutos En total De este vídeo En específico ¿Vale? Haber estado Probando así Buscando Incluso con Con el Binchat No me servía de nada He probado ahí Y tal Un montón de desencriptadores Hasta que He dicho Y si lo busco en inglés A ver si en inglés Le sale más fácil Y en inglés Si que he acabado con un Desencriptador De fuerza bruta ¿No? Pues nada He llegado He encontrado Entre chorrocientas opciones Uno que ponía Eran todas cosas Ilegibles Y de repente había uno Que decía ¿Cuál es el séptimo Planeta del sistema solar? Pero en inglés ¿No? What is the seven planets Le llega a sacar captura Espérate Es para ver si Os lo podría mostrar O si A ver Si Ya lo Vale Lo tengo aquí Lo tengo aquí guardado Vale What is the seven planets In the solar system Vale Posiblemente lo estoy enseñando Lo hay enseñando Tal y cual Vale El último Se une el M V El calentamiento global Es una consecuencia De que a partir del siglo Diecinueve Ha disminuido el número de Joder Este es muy fácil Este sí que me lo sé O sea ¿Qué diferencia Entre el anterior Y este tío? Piratas Ha disminuido el número De piratas Esto sí que lo he escuchado Más de una vez Lo de los piratas Correcto Ya está Lo tenemos ¿No? Lograste responder Correctamente Todas mis preguntas Felicidades Has ganado mi insignia Ok Hasta luego Su puta madre Lo que me ha costado Joder No es broma Me parece Mira como brilla Tiene brilli Brilli Te lo juro De ahí pasando Te lo juro Ha sido Sufrimiento y dolor El de Desencrypte Mira que el de Mira que el de ¿Cómo se llama? El de El de Cuando me sabía que dobla el papel A él sí que Decir Que yo He buscado una Y a él le he dicho Oye Respóndeme a esto Y me ha dicho Esta es la respuesta Después de hacerme Chorros Quintas Ecuaciones matemáticas Y digo Bueno vale 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 Te creo Te creo Y lo difícil ha sido esto ¿No? Porque es que la idea No era capaz de Desencryptármelo Claro es que no tenía No tenía No tenía info ¿No? Le faltaba info Le faltaba contexto Y siempre me meto En una página De desencriptación ¿No? Y he probado varios Distintos Y todos me daban cosas Que no tenían nada que ver Hasta que por fin He llegado a la conclusión De que era este Ya el resto Ya creo que da igual ¿No? Del vídeo Quiero decir O sea ya Esto ha sido todo ¿No? Lo importante era Cosir las respuestas Vale ya Nos hemos muerto Esto ha sido todo ¿No? El objetivo Ha sido cumplido ¿No? Nos hemos llevado Dos logros En este vídeo ¿No? Memoria de acero Y el mejor de la clase Compensa 49 De Chester Me cago en la hostia Ya te lo podrías haber Hecho un poquito Más fácil Pasa 20 pueblos Con lo de desencriptación Que a lo mejor Es mucho más fácil De lo que a mí me ha costado Y simplemente Que yo no estoy acostumbrado A desencriptar Y simplemente soy malardo Pero Buf 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 Barbaridad Vale Me quedan Este simplemente Jugando Jugando Este simplemente Jugando Vale Me quedarían A cerrar uno Descubre un doble en anger En el acto No sé cómo un cojones Se hace Y El de pichis pichis Con No sé el doble en anger Pichis Bueno Pues esto es por ahora todo Espero que os haya gustado ¿No? Simplemente Era esto Ver las respuestas Darle like Y suscribiros Para más O sea Dale Adiós Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes